¿Qué es el Aprendizaje Servicio? El Aprendizaje Servicio es un proyecto educativo solidario. Es un proyecto en donde el protagonismo de los estudiantes contribuye a mejorar algún aspecto de la vida de la comunidad y al mismo tiempo sirve para poner en juego aprendizajes, competencias, reflexión y por lo tanto es al mismo tiempo un proyecto de intervención social y un proyecto educativo. ¿Por qué el servicio mejora el aprendizaje? Es casi paradójico, pero cuando salimos de la escuela y queremos ser solidarios con los demás, eso nos obliga a atender problemas concretos de la realidad que nos hacen preguntas que desafían la teoría y los conocimientos compartimentados de la educación tradicional y sobre todo genera una motivación en nuestros estudiantes que nos genera aprender para pasar de curso. Porque podría pensarse que el servicio mejora la educación, pero también el aprendizaje. Cuando se necesita intervenir en la realidad, se necesita saber mucho más también de las disciplinas, porque si quiero contribuir a un proyecto de recuperación de la memoria histórica de mi comunidad, voy a tener que estudiar mucho más historia de la que manda el programa. Hay muchas investigaciones que muestran este vínculo directo entre la implicación solidaria y el impacto en los aprendizajes, incluso disciplinares. ¿A quién ayuda más el servicio? ¿Al que lo presta o al que lo recibe? Idealmente tendría que ser una situación de reciprocidad en donde la calidad de lo que ofrecemos a la comunidad sea tan fuerte como el impacto en el aprendizaje. A veces hay proyectos en donde se aprende mucho y se sirve poquito, y hay proyectos en donde se sirve mucho y se aprende poquito. Lo ideal es que esté equilibrado y bien articulado. ¿Esto es educación inclusiva? Es que es muy poderosa herramienta. De hecho, en América Latina, muchos países han incorporado el aprendizaje de servicio en primer lugar como una herramienta de inclusión, porque justamente para esos niños y adolescentes que tienen más dificultad de permanecer en la escuela tradicional, el aprendizaje de servicio no solo genera una motivación extra, sino también fortalece la autoestima y cambia su lugar social, porque esos jóvenes que son normalmente mirados como los destinatarios y beneficiarios de las políticas, del cuidado de sus educadores, de pronto se encuentran en el rol de ser donantes, de ser cuidadores, de ser gente importante para su comunidad, y eso impacta muchísimo en su posibilidad de pensar un proyecto de vida y un proyecto de permanencia en la escuela. Muy brevemente, alguna historia emocionante de aprendizaje de servicio. ¿Cuál es la historia que más te ha impactado? Una pequeñísima primaria rural con albergue en mitad de la puna, en la frontera entre Argentina y Bolivia. Población colla, un pueblo de pastores de cabras, que la verdulería más cercana estaba a 40 kilómetros cerro abajo. La escuela tenía un maestro de huerta, porque lo manda el currículum, pero en las condiciones climáticas de la puna nadie se animaba a cultivar nada. Hasta que llega un maestro de huerta que les enseña que sus ancestros, los incas, cultivaban en ese ambiente, generan un invernadero andino, empiezan a cultivar la huerta escolar, y esos niños se convierten en docentes de sus familias de cómo generar huertas comunitarias, huertas familiares. En 15 años esa escuela no solo contribuyó a que un pueblo de pastores ahora sea también un pueblo de agricultores, y que tengan una mejor alimentación, sino que ahora han redoblado la apuesta y han empezado a forestar ese pueblo y lo han convertido en un oasis verde en mitad de la puna. A veces se insiste mucho en la transmisión de valores a través del conocimiento, de asignaturas, que con frecuencia además son criticadas, porque pueden ser ideológicas, y ahí hay sus, sabes, estos debates, educación para la ciudadanía. Quizá este es el mejor modo de transmitir valores. Es que, mira, yo fui profesora de educación ciudadana durante la dictadura militar. Mi materia era ciencia ficción, pero los programas mandaban que se diera y había que tener mucho cuidado con lo que se enseñaba, pero la materia existía, y yo les explicaba la constitución a mis alumnos y me miraban como preguntándome de qué país estaba hablando. Entonces, la verdad es que ningún niño ni adolescente aprende valores de nuestros discursos. Aprende de lo que nos ven a hacer y de lo que les damos la oportunidad de experimentar. Muchísimas gracias y no puedo estar más de acuerdo. Muchas gracias.